Música Buenas Hypecólicos, ¿cómo están? Una vez más estamos acá reunidos, conmigo está Joan, el seductor y está acá Juan Nardone, solamente una cara bonita Estamos muy lindos hoy, yo a Utec, ¿recortaste la barba? No, recorté la barba, sí ¿Para una ocasión especial? No, no la aguantabas más No la aguantabas más Yo pensé que te acordaste porque acabamos de salir de cine de ver Capitán América Civil War Joan salió, estaba casi dos filas atrás mío Lo primero que hago cuando lo vea Joan es Y yo le dije, sí, sí, sí Porque vimos Civil War Show Y este va a ser un episodio de Hypecólicos lleno de spoilers Lleno de spoilers, lleno, así que si no viste Civil War Bancátela y spoileate Porque vas a disfrutar igual Va a aparecer el cartelito de full spoilers acá Como hacemos siempre para que todos ustedes estén informados Pero bueno, vamos a estar hablando de todo lo que pasa en la película En detalle Y aparte unas cositas más de nuestras impresiones Nuestras impresiones, lo que la gente quiere escuchar Show Civil War, dos horas y media Un universo Marvel convulsionado Convulsionado Un universo Marvel que avanza muchísimo Avanza muchísimo Es como que ya está Termina la película con una aposta que te tiran La próxima ya la retoma definitivamente esa aposta Pasan un montón de cosas Cambia todo Y no para Es como que dos horas y media dijiste y no la sentí Algo que establece la película desde el principio Que veníamos hablando hace un ratito Es que justamente Se nota Los ocho años de proceso Que estuvieron atravesando para llegar a este momento Que evidentemente también vamos a tener como la Infinity War Y toda esa pelota que se está armando Pero acá te lo dejan bien en claro Las relaciones entre personajes Ya estaban en un montón de películas Lo que vemos ahora fue la construcción de todo eso que sucedió Vendo las consecuencias acá mismo Estamos en mitad de un camino ya Ya están empezando las cosas Ya nos están conociendo los personajes Estamos como en el medio del quilombo Digamos, ¿no? Sí, exactamente En medio del quilombo Está pasando todo ya Está pasando Encima pasa de todo ¿Qué pasa en Civil War, Joe? En Civil War Mucha gente tenía miedo De que se iban a adaptar el cómic Si no De que por qué se peleaban Capitán América Y Iron Man Me parece que está muy bien llevado Está muy bien construido durante la película El por qué empiezan a enfrentarse los personajes Lo disfruté muchísimo Lo disfruté muchísimo Lo disfruté muchísimo Muy bien trabajado Muy bien trabajado Por qué cada uno se pone en un bando de otro Por qué alguno se cambia de bando de otro Me parece que el guión de esta película Tanto como así hemos disfrutado Winter Soldier Que nos gustaba de la historia Exactamente Los rusos tienen la aposta del universo Marvel hoy en día Encontraron justamente algo que Josh Whedon no había entendido En lo que es la dinámica entre personajes de los Avengers Y cómo se mueven en cámara cada uno Porque por primera vez vemos una gran diferencia Entre los movimientos de el Capitán América Con los de Black Widow Con los de Hawkeye Entonces vemos cómo es la predominancia física del Capitán América Que en los de los Avengers no había casi diferencia Es algo que me gustó mucho también de la película Como que tenés un montón de personajes Hoy en día está pasando Las películas de superhéroes traen a veces muchos personajes Y a veces se critica que no se llegan a trabajar bien esos personajes en la película Cada personaje tiene su momento en la película En que lo disfrutás, lo entendés y lo amás Exactamente Es algo muy difícil de lograr Y lo hacen de maravilla los rusos La verdad que aparecía el Capitán América En principio decía ¡Ah! ¡Amo el Capitán América! ¡Viene Black Widow! ¡Ah! ¡Amo a Black Widow! ¡Aparece Ant-Man! ¡Ah! ¡Amo a Ant-Man! Amaba a todos en distintos momentos de la película Ok ¿Cómo arranca la peli? ¿Qué es lo que nos plantea? Nos plantea a unos Avengers post Ejo Fultron Con esa formación que queda post Ejo Fultron Nos plantea como nos muestra la dinámica de estos nuevos Avengers Ejo Fultron arrancaba mostrándonos la dinámica de unos Avengers ya aceitadas Esta película arranca mostrándonos Bueno, estos son los nuevos Vengadores y funcionan así Exactamente Eso se ve también desde la edición y desde la dirección Porque pas todo al palo Es como pim pam pum Es como te muestro Mirá a Capitán América Mirá a Black Widow Pa, pa, pa Es como está editado de tal forma que todo pasa muy rápido para presentarte todo eso Es una escena que en mitad de otra película puede durar media hora Sí Y acá está resuelta para eso Te presento a los personajes Sí, en 10 minutos En 10 minutos de película En 10 minutos de metraje Te establecen esta nueva dinámica Estos nuevos personajes Y te establecen una amenaza Corta, ¿no? Como dijimos Pensamos que iba a ser masculenta Pensamos que íbamos a ser Crossbones Crossbones Se está robando algún arma biológica De un lugar en medio de Que es la Laos, Nigeria No sé dónde queda bien Pero se está robando un arma biológica Y ahí es donde los Avengers Que después de hacer un seguimiento Lo encuentran Y la dinámica realmente Esas escenas de edición están muy bien Muy bien filmadas Trabajo en equipo Estas situaciones en las que Capitán América le dice Che, Sam, dale Como lo practicamos Banda, como dijimos Que lo íbamos a hacer Es como que O sea, repasemos la formación De estos nuevos Avengers Tenemos al Capitán América Capodituti Sí Sam Wilson, Falcon Black Widow Black Widow La queridísima Black Widow Lo tenemos a Tu queridísima Black Widow Es mi queridísima Black Widow A Banda Maximoff Banda Maximoff La Scarlet Witch Scarlet Witch No aparece ahí Pero está War Machine Dando vueltas Y Vision Que Quedó en la mansión De los Avengers Tenemos que poner este cuarteto Ahí Son cuatro Son tres Son cuatro En las escenas de acción Principales También empezamos a ver Cuando volvemos a la mansión Después de esta primera escena inicial de acción La relación que se empieza a dar entre Vision Y Banda Que ahí ya sabemos que hay una historia Que ahí ya sabemos que hay una historia detrás Potenciales hijos Sabemos que si hay como un amor Hay una relación entre los personajes Y está muy bien trabajada la película Pero bueno Como termina esa secuencia de acción Termina justamente con una escena Donde hay una explosión Y un montón de vidas inocentes Es como el leitmotiv de las películas de Marvel Es como esto de Las consecuencias de las cosas que pasan en las películas Como diciendo Yo creo que es la primera vez que lo vemos Se rompe todo O sea Venimos de un Age of Ultron Donde un chabón levanta prácticamente un país Y lo tira para el piso O sea Y no había consecuencias de eso Lo único Pero las cosas pasaban Destruían Destruían Wars Como que Siempre decíamos Destruyen ciudades Y como que acá vemos las consecuencias De toda esa Repetición de destrucciones Es justamente donde sale esta Lo que es la Supuesta acta de registro de superhéroes En lo que va a ser este siguiente lugar Es un acta de control Porque las Naciones Unidas dicen Queremos nosotros controlar a los Avengers Nosotros de Naciones Unidas Es decir Cuando van a intervenir Y donde Y eso a algunos no les gusta Exactamente Que es ahí donde se empieza a dividir el equipo Los Avengers que no están Con los Avengers que están Los Avengers que no están Con su capitán Que vendría a ser Tony Stark Que diciendo Che vamos a firmar Porque la verdad Nos estamos oyendo el pasto Y con el capitán de América Diciendo Che pará Si firmamos acá Es como Nos van a manejar Nos van a controlar Y la idea es que no nos controlen Tony Stark tocado un poco personalmente Porque lo encarga una minita Diciendo lo es Me murió el hijo Cuando ustedes peleaban ahí ¿No? ¿Qué te importa? Entonces está como Sí, está tocado Está tocado Estamos viendo una beta más sensible De Tony Stark también Más humano Porque evidentemente Pepper Potts le pegó una patada en el ojete Sí, así, sorpresivamente Es como que te lo van tirando de a poquito Y... Es que ¿Será que Winnell Pastrow dijo No, ya fue Marvel ya fue Estaría diciendo a la Natalie Portman Como medio Che pará Fergame el carro Tanto tiempo ¿No? Y Iron Man 4 No se habló nunca No se habló la guita Winnell Pastrow no le se habló la guita No, yo creo que es una forma De ir despidiendo a toda A Robert Downey Jr. Como Iron Man Elegantemente Puede ser Puede ser Pero bueno Empezamos a ver Lo que son las dos caras de la moneda Los dos equipos que se van Se empieza a plantar el conflicto Quien va para un lado Quien va para el otro Previo a eso Tenemos una escena también Muy bien dirigida Muy bien Como está el montaje Muy rápida De un flashback De algo que le pasó A Winter Soldier Que es como el que está en el eje Del quilombo Exactamente Que pasa con los personajes Con algo que después retoman Vemos como una historia En la que lo vemos a él Que lo despierta En la década del 90 Para ir a matar a alguien Que no nos dicen quien Y eso después va a tener Relevancia en el final De la película Exactamente Este Y cuando aparece El Winter Soldier Steve Rogers Se vuelve un maricón Porque Le puede Boludo Le puede No, no digo que esté mal Pero es como Es su taronda killen Es su taronda killen Es como que ¿Sabes lo que pasa? Si lo nombran Él lo dice En la pelea con Crossbone Y si le dice No, me lo nombraba Y me nublé Me nublé Y es como Es lo único que le queda Es lo único que le queda Desde cuando era Steve Rogers ¿Entendés? Es Bucky Entonces Como dijiste vos Es su debilidad Es su talón de alquiles Pero bueno Este Retomando un poco Los dos De los dos bandos Tanto Tony Stark Como Steve Rogers Y Capitán América Plantean como Algunas posturas Que son Bastante contundentes Bastante fuertes O sea Decís Che pero Tien razón Un poco de razón Tony Pero lo escuchas al cap Y decís Che pero no Este me parece Que Capitán Cuesta decir Team Captain Tony Cuesta mucho Justamente Estar de un lado O del otro De la grieta Que se plantea acá Entonces Eso es uno de los puntos Fuertes de la película La peli Desde la primera escena de acción Hasta lo que vendría a ser Más adelante El clash Entre superhéroes Se toma un tiempo Como para establecer bien Cuál va a ser El conflicto De toda Esta De esta peli Entonces Aparece un personaje Que es como El que va a ser El detonante El catalizador De todo este problema Que es el varón 5 Que no es un varón acá No es solo un nombre Es un nombre Como que quedaba bien Ponerle nombre Pero me gustó mucho El personaje Está muy bien trabajado Está muy bien trabajado Por algo que vamos a estar diciendo Para el final Pero acá lo que vemos Es un tipo con un plan Nada más Claro Vemos a alguien que Está jodiendo a los vengadores Todavía no sabemos por qué A Capitán América Muy puntualmente No sabemos por qué Como que les quise romper las bolas Pero sabemos que es la persona detrás De lo que está pasando Exactamente Pero bueno Se establece que parte del equipo Los Avengers Va a firmar ese acta Va a sucumbir Como a los pedidos De las Naciones Unidas Y se juntan justamente Con el que era el rey De Wakanda Que era parte de los Que fueron los agredidos Durante ese acto terrorista De Crossbones Entonces Entonces En medio del acto De las Naciones Unidas Donde se va a firmar Hay un ataque terrorista Un ataque terrorista Y Ni bien sucede La prensa Y los medios policiales Empiezan a inculpar Al Winter Soldier Claro Porque como que captan Cámaras de seguridad Lo captan ahí Como dando vueltas En el lugar Entonces Lo culpamos al Winter Soldier Y el Capi se pone como Bueno Como no Como lo culpaste al Winter Soldier Y ya Como estaban en medio De esta acta De registrar Y que los Avengers Funcionen para lo que quieren Las Naciones Unidas ¿Qué hacen las Naciones Unidas? Vayan a capturar Al Winter Soldier Exactamente Ahí aparecen unos personajes Que van a tener Bastante protagonismo De acá en adelante En el universo Marvel Y que en esta película También lo tienen Y que es un personaje Que nos gustó mucho Que es el Príncipe Chala Que se convierte Si dice Chala Como Chamen Chala 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 Que es Black Panther Black Panther La rompe Black Panther Y en esa escena de acción Lo vemos en movimiento Por primera vez Y la rompe zarpado Si ya al momento Que lo ves saltar Para cubrir al padre Y la dices Ah para este pibe Esa escena es un salto Algo tiene Algo tiene Entonces evidentemente Es parte de una clase guerrera Elite de Wakanda Y se pone el manto enseguida Y eso es que le da Le da una motivación Esa explosión Que lo matan al padre De T'Chala Spoiler alert Le da una motivación ¿Cómo dice T'Chala? Se llama Chalón Chalón El Chalón El padre Le da una motivación Para querer ir a Perseguir Y a A él vengar a su padre Está convencidísimo De que es el Winter Soldier El culpable del atentado Y aparte tiene una sed de venganza Que ya te lo plantean Desde antes Como te dicen Este pibito Mirá que es medio sacado Y que le gusta un poco fajar Entonces cuidado Entonces ya directamente El Chabón va a los bifes Va a los bifes Pero bueno Tenemos el Capitán América Escena de acción Impresionante Una persecución Corriendo Corriendo Impresionante El túnel Pero aparte van corriendo Y van corriendo A la velocidad de los autos No aparte Me da la sensación De que corrían más rápido Que los autos Sí Por la puesta de cámara De como está editado Parece que corren A velocidad superhumana Que es real Porque Capitán América Corriendo Chala corriendo Es como que tiene sentido Y bueno Pero el Capi No El Capi dice Yo quiero Estaba buscar a Buki Antes que lo maten Y quiero saber Que le pasa Entonces Tenemos un conflicto Hay algo ahí man Que se transe Hay algo ahí Que se transe Uno lo estás viendo Díganme No le están viendo No le daban ganas Que se transaran En algún momento Se tenían que transar Trase ese chico de hoy Que es un pelar Si saben que sea el amigo Pero es como mucho Es como una fe ciega Que tiene el Capi Pero bueno Pero muy linda también Muy impresionante La escena de acción Es como que la película Tiene distintos momentos De escenas de acción Que van llevando Hasta la batalla La pelea Entre La pelea Que ya sabemos todos De Clash o Super Heroes Es como que no tiene Uno o dos Ni como unas cuantas Escenas así de acción Fraccionadas Entre momentos Muy bien trabajadas Entre momentos Super hiper serios Que me hacía acordar mucho A los planteos iniciales De Batman vs Superman ¿No? Esos momentos super serios Donde vemos Cuál es la consecuencia real De tener superhéroes En una sociedad Y que los veía De alguna manera Que estaban funcionando Mejor acá Porque estaban dosificadas Con esas pequeñas escenas De acción Sí, yo creo que hay Muy buen trabajo En el guión Y en la dirección Por ese lado Sin embargo A mi criterio Ya para esta altura Estamos viendo Una película Con unos ritmos Medios voluptuosos ¿No? Como que es medio extraño No se termina de definir Y a medida que vamos viendo Vamos a empezar Yo empiezo a ver Como también Algunos Como discordancias tonales Dentro de la película No lo sentí Ahora no sé si la disfruté Tanto Me compenetré mucho Con la película La verdad que no No me pasó Es una película Que se pasan rápido Pero que siento Que se me pasa rápido Bien Y que me está dejando Cosas copadas Fue mi sensación Ok Entonces que pasa Termina la persecución Y cae toda la cana Cae toda la cana Lo agarran a Bucky Lo agarran al capitán Y se le lleva Lo meten en cana a todos Lo meten en cana a todos Hasta chala Se lo llevan a todos en cana Todos en cana Hasta chala Alta chala Todos en cana Todos en cana Le perdonan ¿Y si pegás al tachalo? ¿Y si cae la cana? Entonces cuando los meten a todos en cana Lo tenés que tirar Si Pero bueno Ya la tiró la máscara Se saca la máscara Lo meten en cana Y lo interrogan a Bucky Porque quieren Antes de hacer algo Hicieron perfil psicológico Y al Si Estaban numerando Las cosas que estabas haciendo No se No importa Pero que pasa Iba a decir una grosería ¿Quién interruga 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 ¿Quién interroga a Bucky? Me autocensuré Me autocensuré Iba a decir una barrabasada Y me autocensuré Bueno Ponemos censura ¿Quién interroga a Bucky? Hay una escena donde Te plantean como una cámara de seguridad Donde no ves al tipo Que es el de teoría El psiquiatra Que le va a hacer el perfil psicológico Este Y no es nada más Ni nada menos Que el Baron Simo Que le dice ¿Cómo andás Bucky? ¿Todo bien? Sí, todo bien Che, contame ¿Qué onda tu hijo? ¿Eh? Tienes un par de problemitas ahí Contame El Baron Simo tiene un cuaderno Con los códigos de activación De control mental De Bucky Que usaba Hydra Para controlarlo Y se las tira Porque lo quiere controlar Todavía no sabemos para qué Y en medio de eso Como que Iron Man Le trata de seguir Convenciendo al Capitán Che, dale Vení Te firmá Boludo Le cuesta unas lapiceras Una escena rarísima De unas lapiceras Estos son las C Las lapiceras que usó El general Juan Domingo Perón Para firmar la amnistía En la guerra de las Malbonas ¿Viste? Como que Y ojo El Capitán lo piensa ¿Eh? Lo piensa hasta que Pero porque Es justamente Hay muy buenos argumentos De ambos lados ¿Entendés? Vos ves las consecuencias Ves que sufre gente Pero tiene razón En una parte También el Capi Decir Che, pero si vos Me manejás O sea, ¿cuál es el criterio? El criterio lo tendríamos Estar a nosotros Si no todas las personas Todos los gobiernos Todos los estados Tienen agendas Nosotros no tenemos Una agenda Yo a vos te conozco A Ripi que está allá También lo conozco ¿Entendés? Sé que Ripi no tiene una agenda ¿No? Pero no Pero el presidente De Farfana Tiene una agenda política ¿Entendés? Entonces ese es el planteo Que da el Capi Que es muy convincente Y tiene mucha razón Pero del otro lado Ves todas las víctimas ¿No? Ves las personas Que se quedan en el camino En medio de las peleas Que se dan Que muchas peleas también Y uno de los planteos es La gente Y esto lo plantea Vision En el momento de la película Que hay un momento Que justamente En la peli Se juntan entre todos Y empiezan a discutir esto Y Vision dice Gran parte de que nosotros existamos Hace que haya gente Que quiera destruirnos a nosotros Por solamente nuestra manera de existencia ¿Ves? Es un planteo bastante lógico Viene Vision también Y viniendo al caso Con ese planteo Que me pareció también Muy interesante En esta película Que es en la primera Del universo cinemático de Marvel La verdad es que pasa Nos empiezan a situar Cronológicamente Con todas las películas que pasaron Sí Nos dicen Hace cuatro años Que existen los Vengadores Nos dicen Hace ocho años Que Tony Stark Le dijo al mundo Que era Iron Man Como que Nos contextualizan De una forma Temporalmente Que hasta el momento No sabíamos Cómo funcionaba eso Es que si Van a querer mantener El universo cinematográfico Dentro de una coherencia En algún momento Robert Downey Jr. Va a estar demasiado viejo Chris Evans Se nota un poco más viejo ahora Entonces En algún momento Van a tener que pasar el manto No, porque parece también interesante Para el desarrollo de los personajes Porque vos pensar Vos decís que está viejo No, no Es decir, está viejo Y que el personaje Incorpora en la necesidad No, no Está bien pensar Hace cuatro años Como decía No, no Pensar Hace cuatro años Que laburamos juntos Como los Vengadores ¿Entendés? Es como que Uno ve tres películas Y piensa que pasaron Por más que las películas Vemos espaciadas Pueden haber pasado unos meses Entre una película y otra A nivel cronología Dentro de la película Pero no te dicen Loco Hace cuatro años Que pasó lo de Nueva York Hace ocho años Que vos elegiste al mundo Eso me parece un concepto Muy interesante Dentro del universo cinematográfico De Marvel Se arma el agatón Se arma el quilombito Se arma el quilombito Simo le tira las coordenadas locas Esta que despiertan el agente En Bucky Y empieza a como darle órdenes Como no solo Órdenes para destruir a todos Y escaparse Y romper todo Y hacer quilombo Sino también que le cuente algo Viene buscando información Lo vimos viendo Durante toda la película Con distintos personajes Que él va a torturar Sí Él quiere saber algo Sobre un caso puntual Que manejaban los soviéticos En 1991 Hidra se mandó algo Y él quiere saber qué es Exactamente No nos dicen todavía qué Pero quiere saber qué Y ya que está Lo libera a Bucky Y a romperlos a todos Entonces también Una muy buena escena de acción Dosificada Bucky cagándose a piñas Con absolutamente todo Un Capitán América Queriendo ayudar a Bucky E intentando evitar Que lo maten Los demás Exactamente Exactamente Muy bien lograda También esa escena de acción Que decanta justamente En que Tanto Falco Como el Capitán América Y Bucky Se conviertan Ahí directamente Los tres en profugos En profugos Se los llevan a Bucky Se escapan de las oficinas De la CIA Donde mierda estén Se los llevan Y cuando lo Lo tienen retenido Bucky dice Che Soy yo de vuelta Estiva Tranquilo Soy yo de vuelta Le dice Como más se llamaba Marta Más o menos Más o menos Le dice Entonces Una escena muy copada Por lo uber de top Que tiene Que lo meten En una morsa gigante A Bucky Que le tiene Como detener No te muevas capó Es la escena Con la que terminaba Ando Es la escena post créditos De Ando Exactamente Y ahí es donde Empieza a establecerse Y empieza a desarrollarse Un poco más ¿Cuál es el plan siniestro? Un bucle Le estira la posta Le estira la posta ¿Qué les cuenta? Les cuenta que Lo que pasó en 1991 Es que a él Lo mandaron Programado A detener A una persona Que estaba llevando Un cargamento Del suero De Super Soldier Tenía 5 sueros De Super Soldier Él lo detiene Se lo lleva Y se lo entrega A los busos Los busos crean 5 soldados de invierno Más Que son más poderosos Que Bucky inclusive Sí Porque en el flashback Que te muestra Te muestra una escena De entrenamiento Con Bucky Con estos 5 Super Soldiers Y uno solo Lo caga piñaza Uno solo Uno solo Entonces Ahí es donde Vemos como La película Empieza a tomar Como Tiene otra amenaza De repente 5 Super Soldados Rusos Que no sabemos Donde carajo están Pero hay un chabón Buscándolos Pero hay un chabón Que está buscándolos Es el Baron Simo Entonces El Capi dice Entonces Este era la posta Este era todo el problema A todo esto Del otro lado Del equipo Lo tenemos a Tony Stark A las puteadas A las puteadas Lo quería La manter controlada El capitán No quería que le hagan nada Si bien El capitán no quería firmar Entonces le fue de las manos Porque el gobierno Le dice loco Basta Capitán América Basta Agarralo Agarralo Porque los quieren 36 horas acá Como que no le queda otra Entonces Que pasa Se dividieron Al dividirse Son pocos Entonces los dos bandos Dicen loco Tenemos que ir a buscar refuerzos Necesitamos backup Necesitamos backup Y quien es el primero A buscar backup Tony Stark Tony Stark Va hacia Queens A buscar A un pendejito Que se llama Peter Parker Aparece Spiderman Aparece Spiderman Interpretado por el pibito este Que para mi La rompe La rompió La rompe como Peter Parker Y la rompe como Spiderman La rompe con los diálogos La rompe con la actuación Sigue sin gustarle mucho El traje Sigue sin gustar un poquito mejor Que lo hemos visto en el trailer A mi lo que me pasa con el traje Puntualmente Es como que Tiene un diseño A ver Está todo en CGI Todas las escenas de Spiderman Son CGI ¿No? El único momento Donde se lo vea el Con el traje Es para el final Medio rota No se cosa El logo Es muy chico Y cuadrado Mirá que me pongo en puto Me pongo re en puto No me gustan los ojos No te gustan los ojos Que se mueven Y esas cosas Pero bueno Más allá de lo que Neat picking Que podamos llegar a hacer Peter Parker Tom Holland La rompe Que haya dicho alguna vez nada Pero este pibito de Spiderman La rompe man Marisa Tomé Ya salta a mil La que hace la tía May Oh Que tía May Una tía May sexy Tony Stark Pero bueno Es el Peter Parker Y es el Spiderman Y es la tía May Más cercanos al universo Ultimate ¿No? Como más jóvenes Peter Parker más pibito En la secundaria Hiper pibito Es la primera vez que vemos Un pibito en 15 años Es una película Parece un pibe de 15 años No parece un pibe de 35 años Habla con un pibe de 15 años Se mueve con un pibe Tiene diálogos Situaciones con un pibe de 15 años Muy bueno Pero bueno Súper convincente Va Tony Stark Le dice Pendejo ¿Vos sos Spiderman? El pibe dice No yo no soy Spiderman Si sos Spiderman Vení para acá Veníte que necesito una mano Entonces Se lo lleva A Spiderman Y del otro lado del equipo Con el Capitán América Está Hawkeye Que la va a buscar Se había retirado Se había retirado Se había retirado Con la familia En Avengers Dijo listo chicos Yo me bajo de acá No quiero más nada Va a la mansión de los Avengers Y le dice Banda vos veníte conmigo Y Vision le dice No Banda no va a ningún lado Estamos en una altura En la que Vision Se la quería levantar a Banda Le cocinaba Le hacía comidita Le quería comer una pizza En realidad la teníamos Media encerrada Restringida Para que no saliera Porque la imagen pública De Banda Estaba bastante amansillada Pero se veía Que más allá de eso Él tenía sentimientos por eso Se nota Si bien ella no por él Quizás No sé Para mí se tenían ganas Para mí Banda Estaba preguntando Che ¿Y tendrá el pito sintético También este? Puede ser Se le hará Como Banda No atraviesa las cosas Mi pregunta es ¿Será del mismo color Que la piel así como Rojo? No sé Es una pregunta Dejen la respuesta En los comentarios Yo lo diré ¿Cómo calza? Calza Vision? Digo ¿Sí? ¿Así? Calza Vision? ¿Lo tendrá bien? Bueno No importa Lo va a Hokai Y se quiere enfrentar a Vision Y no puede Man Porque Vision Vision es Vision Boludo Travisa Tiene una gema Del infinito en la cabeza Entonces es Hokai Le quiere pegar Y el otro Se pone así Como que no No sabe la palabra Cuando no te pueden tocar Intangible 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 Cuando Hokai le pega Y vuelve a ser tangible Para pegarle Lo está bien manejado Eso Está bien manejado Y ahí está la banda Y dice Yo pará Yo me quiero ir Yo soy una mujer valiente Y me voy a hacer valer Por mis propios medios Hace mierda Y lo mete todos estos pisos Y lo hace mierda Y lo hace mierda Entonces Tenemos unificando al equipo Del otro lado Pero falta un jugador Falta un jugador Un jugador que se convirtió En mi jugador favorito En su película Es el Messi De los Avengers Es el Messi De los Avengers No tenés que pensarlo tanto ¿Por qué lo pensás tanto? Sería el Messi De los Avengers Es como el indispensable El tipo que si no está No hay magia Hoy en día sí Hoy en día sí Ojo A ver A nivel acción Me encanta ver A Capitán de América De Black Widow Me parece que a nivel Interacción de personajes El Ant-Man Scott Lang Del actor Paul Rudd Paul Rudd Paul Rudd Es Yo amé Ant-Man Y esperaba verlo acá Estamos enamorados Tenemos un man crash Con Paul Rudd Ah vamos a Paul Rudd Si Rippy vos tenés un Paul Rudd ¿Le gusta chicas? Si Le gusta Paul Rudd No todos nos gusta Paul Rudd Paul Rudd Realmente le da Le da una energía A una película Que venía siendo Súper seria Y por momentos Por momentos Muy pequeños Tediosa ¿No? Hiper pesada A mí me pasó Pero viene Paul Rudd Y el chabón Tira toda la magia En la cancha Lo humaniza Lo humaniza Tiene una situación Muy graciosa Cuando conoce Por primera vez Al Capitán América Como un fanboy Diciendo Che Capitán América ¿Cómo onda? Todo bien Y que combinación Exclusiva Paul Rudd Con Peter Parker Spiderman Que viene a traer Como la misma Es un ingrediente La misma chispa La misma chispa Yo creo que hay Una química Ahí Y bueno Y ahí es cuando Se terminan De definir Los dos equipos Los dos bandos Y dicen Bueno muchachos Sabemos más o menos Por donde va El plan de Simo Sabemos que Tenemos que salir De donde estamos Ahora que es Berlín Es como cuando Superman Va y le dice Batman loco El plan del malo Es este Y Batman le dice No me importa Y se cagan a piñas Exactamente Es lo mismo Tiene en ese momento Donde Está pasando todo esto Que es malísimo Es terrible Vamos a solucionarlo Y el otro le dice No me importa Ya te mandaste la cagada Ya te mandaste una re cagada Y bueno Joe Se arma alto tropi Ahí sacan todas las trasmontinas ¿Vos sabés que me pasaba? Que en los trailers Las escenas que se veían De esos planos generales Pero está en el aeropuerto Son 5 contra 5 Se la re guardaron Se veía horrible Pero Se la re guardaron Esos planos eran Los más feos De toda la película La pelea entre Los distintos Vengadores Es genial Se la re guardaron Como trabajan en equipo Como se van cambiando Con quien se pegan Spider-Man Buenísima la pelea Buenísima Si me encantó A mi también Tiramos un spoiler Tiramos un spoiler Con todo Ant-Man Dice Loco Yo tengo un truquito guardado ¿Ves? Pimba Giant-Man Se hace enorme Giant-Man Se hace enorme Giant-Man Giant-Man Haceme Después te hago Te juro que te hago un photoshop De un travesti De una hormiga Boludo Dale Bueno Te lo juro por Dios Bueno Se hace grandote Y la rompe Porque dicen Uy Hasta Tony Stark juega Diciendo con eso ¿Ves? Alguno tiene un poder Ahí oculto Que la rompa Es muy bueno El tropi se pone re picante Se pone picante Y es muy divertida Realmente esa pelea Las dinámicas Justamente De como pelea Spider-Man Hablando todo el tiempo Como se mueve Black Panther Me encanta Como se mueve Black Panther Es como decías vos Cada personaje Tiene sus movimientos Y se mueve de una forma Y está muy bien definido Y está muy bien trabajado Exactamente Entendieron Como es Que se mueve cada uno De los personajes Que es lo que dijimos Al principio Y es muy divertido Verlos en acción Y más o menos Y cagándose a piñas Entre ellos También es muy divertido Pero bueno Se cae una trompada Bla, bla, bla Esto Hasta que el capi dice No che Buki Vamos, vamos Vamos a pararlo hacemos Porque si no Vamos a estar peleándonos Todo el día Y vamos a pararlo hacemos Claro Y lo que decían El resto De los que son Team Captain Que dicen Bueno muchachos Nosotros bancamos Acá las piñas Nos sacrificamos Para que Ustedes sigan Porque nosotros sabemos Que es la verdadera amenaza Mientras que Entretenemos a nosotros Y en medio del escape Cuando se están escapando Este Capi y Buki Se están yendo Y Iron Man Junto con War Machine Tratan de detenerlos ¿No? No sé Y Falcon Los persigue a ellos Y hay una persecución Ahí en el aire Y tenemos Tenemos un momento romántico ¿No? Porque Vision se acerca A Starlet Witch Así como Uy no No te quería lastimar Y como que Piensan otra cosa Y de repente Iron Man le dice Che Vision Dale loco Despertate Ah si Tiene un rayito Tiene un rayito A Falcon Che Detenelo Porque nos está siguiendo Falcon es bastante capo O no sé cosa Falcon dice Esta capo Se corre de gotado Así Pum El rayo de Vision A War Machine Que cae En picada En picada Van entre Iron Man y Files Con la cara de agarrarlo No pueden Se hacen mierda A todo esto ya Vemos como Lo que fue En los comments originales El cambio de bandol Que pasó Spider-Man Lo vemos de la mano De Black Widow Black Widow En el último momento Agarra y dice No Pa' que kea Pa' que kea Yo te banco Andá Dale Yo te lo paro Lo para A Black Panther Le dice Tranca Black Panther Seguía re caliente Queriendo matarlo A Bucky Pensando que Él había matado El padre Pero bueno Se va a Capi Se va a Bucky Quedan todos los demás Todos hombres En cana Todos en cana En esa prisión Que vimos en los trailers Que está ahí metida En la prisión Para metahumanos Para personas de nobilidades Todos en cana Falcon en cana Ant-Man en cana La bruja Calata en cana Y Hawkeye en cana Todos en cana Con monitones Todos hechos mierda Hechos pelota Y a todo esto Tony Stark va ahí Los va a ver Y le dice Mirá Capo Yo sé que está pasando algo raro Yo sé que esto No es tan como creo Mi supercomputadora Me dijo todo Lo que yo no pude adivinar ¿Entendés? Así que todo eso Lo vamos a explicar Con una exposición Muy rápida Así yo De alguna manera Termino en el final De la película también Porque soy Robert No soy malo Es una pelotudez La supercomputadora Le dice a Tony Stark Todo Que estaba equivocado ¿Qué pasa? El varón Simo Ya teniendo la data ¿Dónde están estos Cinco Winter Soldier Superpoderosos? En Siberia En Siberia Se va para allá La aposta es que Flaco Sos ruso La base secreta Siempre es en Siberia Está bien No vas a hacer en otro lado No lo vas a hacer en Chacarita La base secreta Si sos ruso Lo vas a hacer en Siberia Son rusos El chabón Antes de irse O una vez estando allá Como que Quiere mostrarle al mundo Que el reemplazó Al verdad La persona que tenía Que entrevistar a Buki Y que el Es el que se disfrazó De Buki Como que Quiere que todos sepan Cuál era su plato Quieren que todos sepan Que fue el Quiero que lo agarren Quieren que lo agarren ¿Por qué quieren que lo agarren? En ese momento yo dije Esto es una porquería Porque claro Encuentra en el cuerpo De lo que El verdadero psiquiatra Que iba a ser Fisicológico a Buki Y ahí empiezan a caer Todas las fichas Y encuentran la máscara La ropa y la máscara Que él usó Para que Cuando le sacaban la foto Que era Buki Que ahí es donde Yo digo La supercomputadora De la exposición Dice Encontramos El cadáver del psiquiatra Y aparte Un montón de maquillaje Que parece la cara de Buki Dale Y ahí Tony Stark Y ahí Tony Stark dice Ah bueno Por ahí tenía razón Acá hay algo más Acá hay algo más Entonces se va a la cárcel Va y le dice a Falcon Mirá Con esto Yo hago que corto Todo el audio De la prisión Así que vamos a poder hablar Y Falcon dice Bueno Digo todo No me pasa nada Sos muy malo No soy malo boludo Ese momento es súper idiota Ese momento es súper idiota Dato estúpido ¿Cuál es el dato estúpido? El psicólogo Era uno de los rusos El psicólogo El psicólogo Dije psicólogo Perdón Dijiste psicólogo Era de los rusos Era uno de los hermanos rusos Era uno de los hermanos rusos Era uno de los hermanos rusos Era el easter egg El easter egg de yo El fiambre Era uno de los hermanos rusos Mirá que bien Mirá que bien Un filmado Gran actor Gran actor La rompió Pero bueno Sí Se van a Siberia Tony Stark dice Estos pibes están en Siberia Porque falta un hijo En Siberia Entonces va ahí Y en una escena muy copada Aprieta un botoncito Y se lo pone a la madura Y se va Y a todo esto Estaba atrás Chala Ahí ¿No? Y sigue Sigue con la bronca La cabina estaba llena de humo De Chala Viene en medio de la frente Y sigue como diciendo ¿A dónde vas? Sí, dale Te sigo ¿A dónde vas? Y lo sigue Entonces recapitulamos Recapitulamos Siberia 5 Winter Soldier 10 dormidos Semo que lo está Entra a la cama A donde están Y los mira Capitán América y Buki Llegan a Siberia Y atrás de ellos Vienen Iron Man y Tachala ¿No? Como un recapitulando Siberia Man Siberia Llegan el Capi y Buki Se meten así despacitos Muy de la gente ¿No? Respira A ver qué onda Mucha arquitectura rusa De los 70's Entonces uno espera Que le caigan los 5 ¿No? Quiere que le caigan los 5 Winter Soldier a pelear Escuchan un río Y decís Ahí están los Y no Es Iron Man que llega Le dice Me vengo a pelear Me saco la máscara Viste que sacarse la máscara Es como decir Está todo bien Son de paz Soy Robert Downey Jr Y es como Me saco la máscara Porque necesito parecer más En la película Entonces Dice Bueno Tranquilo Yo sé que acá algo está pasando Vamos y investigamos los 3 ¿Qué está pasando? Entonces llegan Y llegan a la cámara Donde están Los 5 Winter Soldier ¿Y qué pasa? Se encuentran una sorpresa Se encuentran una sorpresa Que es cuando se acercan A las cámaras Donde están congelados Están los 5 Con un balazo en la cabeza Todos muertos Y detrás de una ventanita Muy chiquita Está el lugar encima Que le dice Capo Se murió un dormido Se murió un dormido Dice ¿Qué te querés? Yo quería 5 más como vos No, flaco No No entendiste nada Y ahí es donde nos cuenta En una exposición De vuelta No son malas Me gustan las películas Este ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su plan, Joe? El plan de Simo era genial Era genial Un poco el background de Simo ¿No? Simo Era un sokoviano Sokoviano Estaba medio metido en la matusa Sokoviana Sí, sí Era un buen tipo Era un ¿Cómo se llama esto? Un carapintada sokoviano Es claro Un guerrillero sokoviano ¿Y qué pasa? En el quilombo de Sokoviana Se le mueve la germu Se le mueve el pibe Y se le mueve el padre ¿No? Y su última imagen Fue ver a su padre Abrazando a la mujer Y al hijo Queriendo cuidarlo Y se volvió chapite Y dijo Ah, quiero matar a los vengadores Pero después dijo Ah, pero no los puedo matar Soy un tipo común y corriente ¿Por qué soy un tipo común y corriente? No los puedo matar Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar otra forma de hacerlos mierda Que se maten entre ellos Que se maten entre ellos Exactamente Y lo que hace es un gran plan Para encontrar Este, cuáles son los puntos débiles de cada uno Los estudia Los estudia Encuentra los puntos débiles de cada uno Cuáles son sus vulnerabilidades Y sus vulnerabilidades son humanas No es que Te mato con la kriptonita Superman Ta Morite No, no es así Es como Bucky es tu debilidad Tu trauma con tus viejos Es tu vulnerabilidad Tu imagen Quien sos Tu falta de humanidad Todo esto Es lo que constituye sus vulnerabilidades Hicimos y lo sabía todas Me encantó Muy bien trabajado Entonces Estos cinco Super Soldiers En realidad Eran una excusa El chavo los quería Se los quería también Quería matarlos No quería que existan Una excusa para tener Al Capitán A Bucky Y a Iron Man En un mismo lugar En un mismo momento Para revelar algo que era terrible Se acuerdan eso Que dijimos al principio De que Bucky Le habían mandado a matar A alguien Y si alguien Tenía solo El Super Soldado A quienes mató Bucky En la primera escena De la película A los papás De Tony Stark Mataste a mis papás No te voy a matar Otra vez Otra película Parecida Que salió hace poco Batman vs Superman El plan del ex-Luthor Hacer que se maten Entre ellos Como muchas similitudes Muchas similitudes Y mejores exclusiones En esta película Hay muchos Mejores exclusiones Bueno Iron Man creo que Que es la primera vez En todas las películas Que recuerdo haber visto El universo cinematográfico En el que Pierde la cabeza Se le cae el tornillo Y no le importa nada Es como Entonces en ese momento Incluso cuando está mirando La pantalla De esa 486 Que tiene ahí con el video Le dice al Capi ¿Vos sabías? Y el Capi le dice No sabía que era Bucky Me rompás la pelota Roger le dice ¿Vos sabías? Sí ¡Pimbi! Ahí ama Iron Man Y se empiezan a fajar Con de todo ¿Vos sabés que hasta ese momento Yo me preguntaba Pero en las escenas de los tres Donde estaban pegando entre ellos ¿Cuándo? No entendía Cómo iban a llegar Y cae la ficha Ahí empieza el puñetazo El dos contra uno Se la banca Muy bien Iron Man Contra los dos Muy bien Muy buena escena De vuelta a acción La cagada piña monumental Que se come Cuando le empiezan a dar Entre los dos Está brillantemente filmada Un plano enorme Donde se ve toda la coreografía Cómo se va arrodillando Cómo se va arrodillando los golpes Cómo se van pasando el escudo Eso está buenísimo Está buenísimo La interacción con el escudo Es genial Buenísimo Pero bueno No voy a decir Pero bueno de vuelta Pero bueno Lo dije yo Iron Man Le arranca el brazo a Bucky El brazo metálico Y lo deja ya Blaster del pecho Se lo arranca Y listo Tipo no sirve para nada Vos quisieron el brazo metálico De nada Por lo visto Se sigue bajando con el cap Para ese momento Le va a ganar El cap Pierde la cabeza También A puro huevo Se está casi muriendo Cayéndose Y Iron Man le dice Basta loco Y le dice Puedo estar todo el día Ahí viste Con esta pose Mano mano Cagón le dice Y le hace mierda Le rompe Le saca la máscara Le clava el escudo En el pecho Y se acabó Se acabó No más Iron Man Por este momento Le levanta A Bucky Que está atajado Se lo lleva Y le dice TAC dice Che ese escudo No te pertenece Capo Le dice Sabes que Chupame la pija Toma Y le tira A todo esto El balón Simo Está afuera De todo esto No está viendo Ni la resolución De la pelea No le interesa Ya lo logró Ya logró Un arma en la mano Un arma en la mano Y viene Y viene Chara A Black Panther Le dice Estuve persiguiendo Al tipo equivocado Acá el verdadero Villano Era vos Con las garritas ¿No? Chui Vuelve a bajar Las garritas Vibranios Y se va a boletear Se va a boletear Y Black Panther Lo para Y le dice No, no, no ¿Dónde vas Capo? No, vos te la vas a pagar Te la vas a comer toda Le dice Entonces Se van Bucky se lleva El Capitán se lleva a Bucky Stark queda en el piso Rendido Capitán América Profumo Capitán América Profumo Así nos deja Así nos deja A todo esto Tenemos Ahí retomamos un poco ¿Qué pasó con War Machine? ¿Qué pasó con War Machine? Quedó paralístico Le rompieron la columna La caída No se murió Una por ahí quería que se muera No, bueno Le rompieron No le importa a nadie La verdad Se podría haber muerto Y creo que quedaba mejor Entonces Lo vemos ahí a Tony Ayudándole a caminar Con las piernas cibernéticas Así Vemos una escena Entre Martin Freeman Y el Baron Simo Después ya encerrado El Baron Simo le dice Che Te salió todo mal El tarado Viste que no lograste nada Y el Baron Simo le dice ¿Te parece que no logré nada? ¿O te parece que hice todo bien? Un personaje que se nota Que lo van a explotar De acá en adelante Y eso es una de las cosas Que más me gustó Es Los Avengers Earth Mightiest Heroes ¿No? Como le gusta llamarse Contra un tipo Que no tiene superpoderes Y lo único que tiene Es Una sed de venganza Y dos dedos de frente ¿Ves? Y un tipo Con un mal día Los cago a todos Los cago a todos No lo pudo hacer Ni eso Ni Loki Ni Ultron Lo hizo un tipo Con dos dedos de frente Y eso me pareció excelente Yo creo Como estuvimos hablando Un poco Podría haberse resuelto De una mejor manera Creo que la amenaza Como dijimos De los 5 Super Soldiers Llega a mitad de película Y podría haberse establecido Al principio Como para dar Un mejor hilo conductor A toda la película Pero Dentro de todo Está muy bien Está muy bien Creo que a nivel de guión Es una de las mejores películas Contando también Winter Soldier Por eso te digo Yo creo que los rusos Tienen la posta La pegaron Es con los rusos Y dijeron Estos tipos tienen el camino Yo creo que Las cosas importantes Se las tienen que dar a ellos Son tipos que entienden La dinámica Saben cómo trabajar Guiones con muchos personajes Saben cómo dirigir Muchos personajes Buena acción Buena relación de personajes ¿Cómo termina la peli? El Capi está prófugo Pero No quiere estar solo No sé Se va a la prisionista acuática Libera a sus amigotes Se los lleva a Ant-Man Se los lleva a Falcon Se las lleva a Hawkeye Y a Scarlet Witch Como que los saca de la presión Tenemos unos Avengers Prófugos De acá en adelante Por el otro lado Quiero Iron Man Con el otro paralítico inválido Está la visión Ahí dando vueltas Sí, sí ¿Qué haces besando a la iniciada? ¿Viste? Y tenemos otro cambio de bando Otro cambio de bando El T'Challa Fumo tanto Que se cambió de bando Y ahora lo ayuda El Capitán América Es una escena de postcréditos ¿No? Exactamente Es una escena de postcréditos Número 1 Spoiler grande Número 1 Sí Está Bucky Y le dice Che man Yo soy un peligro Soy una bomba Atómica Caminante Meteme en el freezer Y de paso No aparezco en Infinity War Porque no firme contrato Por ahora Entonces Lo meten en criogenia A Bucky Hasta que le puedan En Wakanda En Wakanda Hasta que lo puedan curar Lo tiene resguardado T'Challa Nos muestran un poco De Wakanda Como diciendo Locos Si viene Black Panther Se lo va a poner En la biblioteca Y una segunda escena Postcréditos Que me pareció Medio boluda No sé si la disfruté tanto La de Spiderman Una pelotudez Lo vemos de vuelta A Peter Parker Ahí Que Tony Stark Regaló una Spadier Señal Está todo golpeado Después de la pelea Con el Capi Cae la tía May Le trae un hielito Le dice Tomá Y la tía May Pero algo de strange Pero bueno Le pone hielito acá Y de repente Le sale como unos lasers Del cosito Donde tira las telarañas Y Spiderman Spiderman Que es una pelotudez Básicamente dice Spiderman Volverá No sabemos cuándo No tenemos los derechos De 2018 No se viene Homecoming Va a venir Conclusiones Joe Civil War Conclusiones Creo que Como dije Durante todo el video Es una de mis películas Favoritas Del universo Junto con Winter Soldier Es como que Ant-Man y Guardians of the Galaxy Me gustaron mucho Pero más por el lado De la comedia Y el humor Yo creo que como película Consistente Civil War Junto con Winter Soldier Los dos de los rusos Sí ¿No? Como lo vimos hablando Por lo luego será Tienen el listón muy alto Man Widom con Avengers 1 Me había gustado mucho Hizo cosas muy copadas Pero yo creo que Los hermanos rusos Lo superaron A las bases que plantó Widom a Avengers 1 Que después fue medio fracaso Para mí Avengers 2 Pero bueno Este Y se viene Es como que Te deja con algo muy grosso ¿No? Como decimos Tenemos un equipo De Avengers prófugo Otro equipo de Avengers Ahí medio diezmado El planteo que nos deja Porque si uno piensa ¿Qué se viene de acá? Vienen muchas películas Individuales Hasta la próxima Avengers Ya la próxima Avengers ¿Ya es la Secret Wars O la Infinity Wars? Sí Cambio el nombre ahora Pero es lo que se conoce Como Infinity Wars Part 1 Pero ¿Qué vamos a llegar ahí? Con el grupo de Avengers Nos falta Thor Ragnarok Nos falta Doctor Strange Doctor Strange Black Panther Wands of the Galaxy 2 En el medio Que por ahí avanzará un poco El tema de las gemas de Infinito Un poco el tema de Thanos Pero si lo pensamos un poco a futuro Vamos a llegar a la próxima Avengers Con el equipo prófugo El Capitán América Y otro diez más Entonces Muy interesante ese plateo Muy interesante Pero bueno A mí la película me pareció una mierda No me gustó nada Los hermanos rusos Se tienen que retirar Marvel deja de hacer películas Vayan todos a ver Batman vs Superman Esa es una película ¿Me parece? No, no me parece No, como estoy más o menos De acuerdo con vos Creo que es una de las mejores pelis De lo que ha planteado Disney y Marvel Hasta ahora No sé si me gustó más Que Guardians of the Galaxy Me parece que Guardians of the Galaxy Tiene un planteo más escueto Y que es más efectivo en eso Winter Soldier Es mucho mejor película Que esta Tiene problemas de ritmo Para mí Por momentos Se vuelve muy tediosa Medio lenta Si bien Los momentos Entre que tienen Estas discusiones Casi éticas Y morales De cómo debería Actuar su periódico Las van mechando Como momentos de acción Que ayudan a alivianar Ese tédido Sin embargo Esas conversaciones Esos diálogos Que tienen entre ellos Son interesantes Van construyendo Podés ver relaciones Que pensaste Y no ibas a ver jamás Como por ejemplo Cómo habla Don Chiddle Que es Rhodes Power Machine Con Capitán América Viste Como esas interacciones Que le dicen Che pero Steve No seas boludo Viste Como No pensabas Que ese momento Iba a existir Y lo ves Dura 5 segundos 2 segundos Pero suman A la construcción De este universo Suma Suma mucho Y La peli está muy bien dirigida Me hubiera gustado más Escenas de acción Con menos Jackie Cam Porque hay mucho Movimiento de cámara Cámara en mano Que se mueve para todos lados Sin embargo Las coreografías Están muy buenas Como dijimos Los rusos Entendieron Cómo se tienen que mover Todos los seres Del universo Marvel Yo quiero ver más películas De los rusos Espero con muchas ganas Su primera Avengers La espero con muchas ganas Si Definitivamente Pero bueno Es muy recomendable Vayan a ver el cine Es una experiencia Para ver el cine Si es para ver el cine Dos horas y media Como me dijo Rippy Al momento de entrar Anda a hacer pis antes Porque te vas a morir Igual se pasa rápido Se pasa muy rápido Yo tenía muchas ganas De hacerme pis En un momento Estaba pasando mal Y no paraban de hablar Está bien Está bien Pero bueno Veanla Es linda Es una linda película Es disfrutable Es una de las mejores Películas de Disney Marvel Como dijimos Y esperamos Estamos expectantes ¿No? Déjenos sus comentarios ¿Qué se nos viene De Marvel? Se nos viene Doctor Strange Ahora en noviembre No hicimos impresiones De nada De Doctor Strange Es que no la tocaron Tampoco Yo esperaba que toquen Algunos capos créditos ¿No? Se viene Doctor Strange No nos enteran nada Para mostrar más Que los trailers Que mostramos Se viene Doctor Strange Y bueno Después ya el año que viene Recién tenemos Black Panther Spider-Man No, de los 18 Spider-Man ¿No? O Black Panther También del otro lado De Fox Marvel Se nos viene X-Men Se nos viene Deadpool 2 También Todas esas cosas Que por ahí Estaremos acá reseñando Sí Lo que por ahí Vamos a ver De X-Men Apocalypse Que le tengo un poco De mi dedito Le tengo mi dedito Por ahí se sorprende Por ahí se sorprende Por ahí se sorprende Lo vemos en dos semanas Lo estaremos acá En dos semanas Es verdad Falta re poco En dos semanas Nos encuentran acá Reseñando esa película Exactamente Así que Hypecólicos Vayan a Hypekear Todas las cositas Que a ustedes les gustan Del Hype Y a sus madres Díganles que las queremos Un montón Que nos dejan todos sus likes Y nosotros les dejamos Todos nuestros comentarios Si les gustó la peli ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Qué quieren ver más En el universo Marvel? ¿Qué les gustaría Que hablemos? Díganos que les pensó la película Dijeron no Juan ¿Están de acuerdo con Juan? ¿Están de acuerdo con Juan? ¿Vieron otra película? No tiene nada que ver eso ¿Vieron los bañeros más locos del mundo? Déjenlo en los comentarios Díganos que les gusta Compartan Nos vemos Adiós Chau Chau Si te gustó este capítulo No dejes de ver el que hicimos De las tierras 1 de DC Y si no tenemos un nuevo Obsesivo compulsivo Donde desmembramos Al Killer Instinct Para más contenido Vuelapelucas Suscribite a nuestro canal Campeón Te queremos mucho No cambies nunca You are beautiful No matter what they say Words can bring you down